Mezclando en vivo, DJ Gatica Yo te traigo una buena rubita Quiero que la bailes con la mano en la cabecita Quiero que la bailes cuando yo te canto Así despacito, con tremendo encanto Yo quiero que te muevas tu cinturita Cosita rica 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Carola Carola Yote Oye 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 Barona Yote Oh Barona Yote Barona Oye Oye Como que tu quieres el empanador Con tokyo mi lado crío Yote 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 Tu Yote 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 Roses Yote Yutte Oye, Arona Yutte Como es que viene para nada Yutte Oye, Arona 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 I'm turning you up to get down, down Show me a piece of your heart ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!